Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti Sobre sus cuentas divinas hecha con ardo y gamin rezar pa' que me ampare aquella que está en saí Adiós mi España quería dentro de mi alma te llevo metida aunque soy un emigrante jamás en la vía yo podré orviarte Cuando salí de mi tierra dormí la cara llorando porque lo que más quería atrás me lo iba dejando Llevaba por compañera a mi bien de San Luis un recuerdo y una pena y un rosario de marfil Adiós mi España quería dentro de mi alma te llevo metida aunque soy un emigrante jamás en la vía yo podré orviarte yo soy un pobre migrante y traigo a esta tierra extraña en mi pecho en mi pecho un estandarte con la alegría de España con mi patria y con mi novia y mi bien de San Luis y mi rosario de cuentas yo me quisiera morir en mi pecho y mi bien de San Luis